Y bueno, primero para que entiendan y conozcan qué es Technovation, Technovation Challenge es una competencia que ayuda a niñas a programar aplicaciones móviles y estas niñas son de 13 a 19 años, lo que es secundaria y preparatoria y lo que hacemos es una competencia para ellas donde el primer lugar son 10 mil dólares y la final es en San Francisco. En México tenemos 3 años, la temporada 2016 ya va terminando, la final va a ser ahora 13 y 14 de julio en San Francisco, un equipo de México está allá y bueno, esas son algunas de las ciudades donde se encuentra Technovation, que ahora tenemos las chicas de Aguascalientes, de Querétaro y bueno, de Guadalajara, tanto de equipos de prepa como de secundaria. Y bueno, estas son algunas fotos, aquí lo que queremos mostrar esta vez en el escenario es lo importante que son las mentoras. Sí, sí enseñamos a programar niñas, pero sin ellas no podríamos enseñarle a nadie. Ellas son las que les dan toda la experiencia, son las que las guían, las que las orientan, las que las mantienen motivadas, porque la competencia dura 12 semanas. Entonces las niñas identifican un problema, proponen una solución, hacen un prototipo mínimo viable, un plan de marketing, de negocios, de colocación, de comunicación al cliente y hasta hacen un pitch frente a jueces. Entonces ellas son las responsables de que Technovation funcione, así que un aplauso para ustedes, por favor. Y bueno, lo que vamos a hacer es que ellas mismas nos cuenten su experiencia para que yo no esté inventando historias. Y vamos a empezar. La primera pregunta para que me contesten. ¿Cómo se enteraron de Technovation y por qué decidieron participar? Bueno, mi nombre es Erika, yo me enteré de Technovation en las redes sociales, vi las publicaciones y las fotos de una amiga y de inmediato me gustó la idea. Entonces, entré a investigar más sobre el programa y me gustó mucho cuando entré a la página de Technovation, que es un programa muy bien estructurado, tiene un calendario con entregables definidos, con temas que ver cada semana, tutoriales de programación móvil, diapositivas sobre emprendurismo y tiene enlaces a muchos recursos que te pueden servir para que la mentoría sea mucho más sencilla de empezar y de llevar a cabo. Entonces, me gustó mucho la idea y platicé con más personas que ya habían participado en ocasiones anteriores y me enganché de inmediato porque a mí me importa mucho la parte de orientación vocacional y se me hace muy importante que las niñas puedan ver de qué se trata las ingenierías y los negocios y que ellas tomen una decisión informada sobre su carrera. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Mónica Hernández, yo soy egresada de Ingeniería Antics. Esa fue una de las razones que yo veía también que existen pocas chicas que están actualmente estudiando ingeniería, sabemos que ya es un cambio. Y bueno, respecto a la pregunta de cómo me enteré, yo vi un documental que se llama Cut Girl, en el que contó la historia del año pasado de cómo las chicas participaban, qué era lo que hacía y dije, wow, es muy padre que podamos regresar algo de lo que nos gusta, de lo que hacemos a las nuevas generaciones, que al final ellas pues también tienen ganas de hacer, hay pocas chavas y chavos que se animan a hacer cosas diferentes y si nosotros nos topamos y podemos trabajar con ellas y auxiliarles a que salgan adelante, pues eso es algo que es muy padre para mí. Así que por eso yo decidí entrar a estar como mentora, el poder aportar un poquito de mis conocimientos y que también pues motivan hasta cierto punto que vean que sí se puede y que si se hace lo que les gusta, las cosas salen tremendamente bien. Bueno, yo también, bueno, de Technovation, aquí ella fue mi mentora, me dijo métete y también me tocó ver lo que es la película de Cut Girl, si tienen oportunidad de verla, es una muy buena referencia que te inspira mucho para apoyar ese tipo de movimientos que al final repercuten mucho en la sociedad y es para bien, ¿no? Al final es una muy buena edad en la que las niñas tienen mucha creatividad, tienen mucha motivación, tienen pues muchos sueños y creo que es una muy buena experiencia estar en eso. Ok, no, pues está muy padre, qué bueno que no te obligué. Bueno, a ver, y bueno, chicas, cuando trabajan con las niñas, ¿cómo fue esa convivencia? O sea, no se arrepintieron, no las trataron mal a ustedes, ¿no? ¿Qué fue lo más sorprendente de haber trabajado con niñas? Bueno, hola, soy Sugeit, soy del estado de Aguascalientes y algo que me sorprendió mucho es que hay un intercambio de conocimiento, tanto de nosotras para las muchachas como de las muchachas para nosotras. Yo estoy estudiando relaciones industriales y realmente ver cómo las ingenierías, la industria, las tecnologías se complementan para que así las niñas tengan un conocimiento y puedan dar a conocer esa idea, ese propósito que tienen para mejorar su entorno es algo bien padre y bien admirable y es algo muy grande ver cómo muchachas jóvenes tienen ese impulso y esas ganas de mejorar su espacio y tan así, son tan talentosas y tan buenas que de hecho en Aguascalientes tenemos el caso de Carolina que es una de las integrantes del equipo que estuvo con nosotras, que fuimos sus mentoras, es tan talentosa que ella se fue este verano a trabajar para Facebook y está en un proceso de reclutamiento y selección y es algo impresionante que nosotras como mentoras quedamos fascinadas, contentas de que nosotros pudimos enseñarle tantito a ella pero ella nos enseñó muchísimo a nosotras. Bueno mi nombre es Guille Cruz, yo soy queretana y tuve oportunidad de trabajar con un equipo de la prepa TEC de Querétaro la convivencia fue muy divertida, descubrimos que teníamos mucha empatía las niñas y yo y fue muy padre encontrar esa afinidad y esos valores que compartimos, me sorprendió mucho de las niñas descubrir su interés en resolver un problema, o sea no dejarlo en manos de alguien más, el compromiso que todo el tiempo demostraron creo que es muy importante y sobre todo me enseñaron paciencia, organización, trabajo en equipo, creo que como mentor el primero que aprendes eres tú en cualquier tema, entonces pues era un reto para mí poder compartirles a ellas, poder explicarles y no solo eso sino a veces pedir ayuda de algún otro experto en el campo, en el área, alguien del comité que supiera más que yo, que estuviera más al día y que al final les pudiera transmitir a las niñas algo pues de más valor creo que eso fue lo más padre. Bueno, yo soy Margarita y estoy aquí en Guadalajara y para mí lo más sorprendente de las niñas fue que sacrificaron tiempo libre, estuvimos yendo los días en la tarde, los sábados y todo para que sacaran su aplicación y bueno, ahorita están sacrificando sus sábados porque ganaron un diplomado y están yendo cada sábado, sí Bueno, esta sí quiero que me la contesten todas pero se pueden extender, no hay problema, pueden contar algún motivo y que llore el público ¿Qué aprendieron siendo ustedes mentoras? O sea, sí está muy padre, le cambias la vida a una niña, le abres la visión a lo mejor no termina estudiando la carrera pero ya entiende cómo usar la tecnología, cómo integrarla con lo que quiere porque a veces cuando eliges una carrera pues estás pensando en dónde ganan más dinero o toda la familia es abogado, voy a ser abogado y la idea sería que ellos pudieran encontrar eso que les apasiona o que quieren ayudar socialmente y a partir de entonces empezar a elegir esas opciones que a ellos les permitan elegir una carrera más afín Bueno, entonces, ¿qué aprendieron ustedes siendo mentoras? ¿Y cómo invitarían a las demás? ¿A otras amigas? Yo soy Laura, bueno, yo he aprendido muchísimas cosas, este es mi tercer año siendo mentora he trabajado con niñas del TEC de Monterrey y este año me tocó trabajar con niñas de secundaria fue un caso muy especial porque estas niñas son de bajos recursos, no tienen internet, no tienen computadora entonces yo andaba para todos lados con mi laptop, con mi laptop del trabajo, me la llevaba a mi casa la llevaba a una Starbucks y así, entonces era un poco complicado, incluso no podían salir de su casa entonces yo la recogía y la regresaba, fue bastante pesado pero aprendí que las niñas con este proceso aprenden a tener confianza en ellas y me encanta saber que al final ellas sienten que tienen la capacidad de estudiar una ingeniería, de saber programar a pesar de todas las carencias que tenían antes, porque antes de no sabían programar, no sabían usar Google Docs, usaban Facebook pero no saben usar su correo, no tienen celular, entonces con todo lo que yo les enseñé ya saben usar Google Docs ya saben compartir una presentación, saben hacer un documento, están mejorando sus capacidades de escritura y además de todo saben programar y están aprendiendo, muchas a veces no continúan pero ya tienen un poco de experiencia en lo que es aprender a programar y en un programa de emprendimiento y pues fue lo que aprendí, al principio de verdad para mí fue triste la situación de las niñas que no tenían laptop, que no tenían internet y me llegaba a molestar sus papás cuando no las dejaban salir pero aprendí a sacarlas y bueno este año sacaron tercer lugar en el concurso de prepa y están súper felices, son las niñas más felices del mundo en este momento y eso es bastante, eso me alegra muchísimo y pues sí, claro que las invitaría, yo a veces no es lo que esperamos, les digo este año fue muy pesado para mí por toda la situación de las niñas, pero es algo muy gratificante y saber que dentro de tres o cuatro años estas niñas van a estudiar programación o van a estudiar ingeniería electrónica, mecánica o lo que sea es como, tú le plantaste esa idea a esa niña, tal vez y gracias a ti está donde, o va a estar en cinco o seis años donde estás tú como programadora, como pues sí, con una carrera y siendo exitosa bueno, yo fui mentora de un equipo de prepa de hecho, nosotras pasamos a la final, a San Francisco, bueno, el equipo pasó a la final a San Francisco y la aplicación es sobre voluntariado, es una aplicación social sobre voluntariado y para hacer participar a la comunidad y aprendes muchísimas cosas como mentora no solamente técnicas, porque a lo mejor una persona puede estar más enfocada en ingeniería o en desarrollo y no saber tanto lo mejor de negocios o cómo presentar tu idea ante jueces y convencerlos o conseguir inversionistas, todo eso a lo mejor no lo conocemos muy bien y aprendes cosas técnicas como mentora pero aparte de los aprendizajes técnicos muchos aprendizajes son interpersonales o intrapersonales porque como mentora siento la responsabilidad de orientar a las niñas para que logren llevar a cabo su proyecto pero obviamente no lo puedes hacer tú, las tienes que orientar y entonces tienes que ser observadora y creativa para poderlas ayudar a que mejoren en su aplicación y yo incluso reflexionando me he dado cuenta también de cosas que podría hacer mejor yo en mis propios proyectos entonces si es muchísimo aprendizaje, sí lo recomiendo porque aparte te da instrucción como parte de liderazgo porque si tú ya tienes la experiencia ya estuviste por donde está atravesando actualmente la niña o el equipo y les platicas esas experiencias, esas vivencias que tú has tenido puedes acelerar su toma de decisiones en cuanto a la carrera o en cuanto a su proyecto e ir formando una colaboración interesante Bueno yo estuve como mentora con un equipo de secundaria las niñas desarrollaron una aplicación para hacer reportes en la comunidad ellas estaban preocupadas porque normalmente entre vecinos no tenemos mucha comunicación ahora con la tecnología pues siempre estamos en el celular chateando con otra persona que está muy lejos de nosotros pero con el que está enfrente nunca lo tomamos en cuenta o no le hablamos o nos cae mal y bueno la gente que busca hacer daño a los inmuebles materiales que se los lleva o cosas así es la gente que aprovecha este tipo de cosas la falta de comunicación y ellas desarrollaron su aplicación para combatir ese problema yo pienso que como mentora igual que mis compañeras aprendí muchísimo de ellas en mis proyectos personales ahora pienso las cosas de distinta forma me hicieron pensar también sobre mi comunidad que estoy haciendo yo para ir con mi vecino y decirle bueno vamos a hacer algo en conjunto para que no vengan a hacernos daño tan fácilmente y al final yo pienso que esa satisfacción que te llevas porque esas niñas cuando subieron y con la emoción de que habían ganado un diplomado tú sientes que hiciste muchísimo que les cambiaste la vida que les ayudaste a llegar allí que fuiste parte de ellas y que si esas niñas llegan más lejos tú todavía vas a sentir más satisfacción por ellas entonces yo las invitaría a que ustedes también fueran mentoras tuvieran una experiencia similar a la que yo tuve y bueno ayudar a alguien más a hacer la diferencia aquí porque es lo que necesitamos gente que nos ayude, que cambie el mundo que empiece a tener una mentalidad distinta bueno yo creo que Technovation Challenge es la oportunidad perfecta para compartir lo que sabes para cambiar tu perspectiva también para desempolvarte porque hay veces que te enfocas tanto en tu día a día en tu trabajo y eres muy bueno tal vez en lo que haces pero dejas de actualizarte entonces esto pues el primero que se obliga a buscar información a investigar, a ponerse al día eres tú entonces es una buena oportunidad también y bueno en el caso de las niñas estuvieron trabajando en un proyecto social un proyecto que busca ayudar a personas en comunidades rurales a comercializar sus productos entonces lo que yo quería transmitirles era la importancia de que todos podemos ser agentes de cambio y al final del día las niñas se llevaron eso entonces en el proceso conocieron a gente que vive en una comunidad vieron el día a día las necesidades, las problemáticas y aprendieron ese proceso entonces independientemente del resultado si van o no a la final creo que ese proceso y ese aprendizaje que generas es lo más importante también conocer gente nueva la oportunidad de hacer networking a nivel nacional a nivel internacional es súper importante como ingenieras como licenciadas como gente de tecnología como mujeres creo que es muy importante el tener ese contacto con otras personas que están haciendo lo mismo que tú que tienen los mismos objetivos y de sembrar en las niñas esa semillita de que se dediquen a la tecnología también y de que vean que tienen mucha capacidad que descubran su potencial y que de verdad lo exploten y que crezcan en esta área de tecnologías, de innovación entonces por eso es importante que más personas se unan a este movimiento y ya empieza próximamente el 2017 yo le decía a las niñas ya pueden ser mentoras ustedes ya vivieron la experiencia entonces ya están listas para ayudar a otras niñas a lograr su proyecto el siguiente año entonces necesitamos más gente Hola buenas tardes mi nombre es Miriam Torres y bueno lo que yo me llevo de este concurso es que con un poquito de inspiración y confianza adecuada depositada en las niñas es lo que ellas necesitan para sacar todo su potencial en este caso pues estamos hablando de niñas de preparatoria yo soy maestra en una preparatoria soy maestra de prepatec en el área de emprendimiento entonces justamente en la preparatoria nosotros les enseñamos a las niñas un poquito de bases de emprendimiento y va en relación a la teoría tú tienes la capacidad de emprender y un poco del proceso de cómo se hace pero llevarlo a la práctica es muy diferente y ellas a esta edad pues todavía no se lo creen todavía piensan que hay que estudiar una carrera ser ya ingenieros o licenciados o tener una maestría para empezar ahora sí en forma de emprender y llevar a cabo una empresa entonces lo que yo me llevo de este reto es que simplemente basta con darles la confianza y la inspiración adecuada a las niñas para que ellas se den cuenta de cómo pueden explotar ese potencial y en este caso bueno pues tengo varias anécdotas lo que yo les podría decir es que ellas llegaron a hacer cosas que nunca se imaginaron para empezar ellas ninguna de las niñas que yo mentoré que tuve el gusto de acompañar sabía programar entonces de un inicio se aventaron porque son de las niñas más aventadas que tenemos que son muy entronas y se ponen la camiseta en muchos proyectos por eso las invitamos a participar en este proyecto pero ninguna de ellas tiene el perfil o bueno en ese momento creían que iban a dedicarse a la programación entonces ellas decían pero bueno si quiero entrar en el reto quiero proponer una idea para hacer un cambio en mi comunidad pero yo no sé programar entonces ahí entran los miedos porque son barreras que de pronto una persona se puede proponer en sí misma y dicen pues es que si yo no tengo esa educación y esas competencias para hacer este proyecto pues cómo lo voy a hacer pero yo les comentaba si ustedes tienen la idea y lo quieren hacer vamos a aprender y en el camino vemos cómo lo hacemos seguramente va a haber cosas que no vamos a saber hacer porque incluso hasta yo dudaba de pronto decía ¿en qué me estoy metiendo? yo no lo sé todo y para empezar mi formación no es en ingeniería no es en programación yo soy licenciada yo estoy en administración de empresas lo que sí me encanta es el emprendimiento entonces por esa parte dije bueno si no sabemos algo algo que sé es que alguien debe saberlo entonces investigamos y buscamos la manera de saberlo ¿no? nos asesoramos de alguien buscamos el internet ¿no? ahora nos sirve de mucho entonces pues la verdad pues no todo fue no todo fue de mi parte también contamos con con el apoyo de mentoras que sí son programadoras y que fueron un apoyo muy importante para ellas pero más que nada el creérsela yo creo que eso fue la diferencia hubo una etapa en el proyecto porque como ven va desde la ideación del proyecto hasta llevarlo a cabo validar hacer un prototipo gráfico y verdaderamente programarlo hasta ya hacerlo realidad ¿no? cuando estaban ellas validando su proyecto creo que todavía no les caía el 20 y no se lo creían que tenían un muy buen proyecto en el caso del equipo que llegó a la final de Campus Guadalajara ellas hicieron una aplicación que tiene que ver con la exploración del cáncer para prevenir el cáncer de mama entonces ellos sabían que la causa era muy buena porque querían prevenir que muchas mujeres murieran pero no creían que de verdad esto fuera a ser un cambio no se lo creían entonces una parte del reto que yo les puse fue irlo a validar no solo con sus compañeros no con sus compañeras que son sus amigas y les decían ay claro que tu proyecto va a estar muy bueno ¿no? yo les decía que fueran a empresarios a personas que estuvieran involucradas en la salud ¿no? a personas a doctores a personas mayores incluso que a lo mejor yo hubieran sufrido este problema entonces de pronto sin que ellos lo quisieran tanto porque les daba miedo ir a preguntar se les presentó una oportunidad muy buena presentar su proyecto en una feria de la salud ellas fueron como parte de la tarea ¿no? pero lo que ellas encontraron fue algo que nunca se hubieran imaginado en un inicio no tenían la confianza de presentar su proyecto porque me decían ni siquiera está terminado mi proyecto no lo hemos programado ¿cómo vamos a presentar nuestro producto si todavía no es realidad? yo les decía pero Leida la tienes pregúntale a la persona si sería capaz de descargar una aplicación como la tuya o si la compraría entonces bueno ellas fueron presentaron su aplicación y las personas les decían claro está buenísima ¿cómo la bajo? ya la quiero ¿cuánto cuesta? ¿es gratuita? decían no importa si no es gratuita yo la pago pero ¿cuánto? ellas decían no es que se empezaron a asustar porque veían que realmente había tanto potencial en su aplicación pero se asustaban porque no la tenían lista pero lo que ellas descubrieron es que doctores enfermeras directores de hospitales en realidad estaban interesados en su proyecto y les decían búscame cuando ya la tengas listo nos interesa queremos trabajar con ustedes entonces para ellas fue wow un cambio del cielo a la tierra porque se dieron cuenta que lo que ellas estaban haciendo para un proyecto escolar porque lo hicieron como parte de su de un trabajo que tenían en la escuela vieron que verdaderamente había gente en la comunidad que estaba interesado entonces de ahí ya la energía nunca se les bajó en un inicio lo dudaban ellas dudaban de ellas mismas pero en el momento en que se dieron cuenta que las personas si estaban interesadas siguieron adelante y dijeron no es que si ya lo quieren lo tenemos que hacer posibles entonces la energía les subió muchísimo y empezaron a trabajar 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 dedicar mucho tiempo horas extras había cosas que ellas no sabían programar pero se pusieron las pilas y como mencionaban ya dedicaron mucho tiempo libre fines de semana horas en la noche de vacaciones exactamente para sacarlo adelante entonces pues eso es lo que yo me llevo porque pues como mentora me doy cuenta que en realidad motivar a unas niñas de esta edad es muy importante porque ellas tienen el mundo por delante entonces solamente basta con un poquito de confianza depositar en ellas y un poquito de dirección para que y acompañamiento claro para que se den cuenta que pueden hacer cosas increíbles entonces pues sí claro que sí yo los invitaría a participar ya sea como mentores o o como participantes en este concurso porque la verdad es que el crecimiento que ellas tuvieron es exponencial sobre todo como mencionaban en en desarrollo interpersonal también o sea sus debilidades su miedo a hablar en público en presentar una idea híjole no bueno pues eso claramente lo superaron y ahora son niñas que pues son más confiadas y sin duda bueno independientemente de lo que pase con este proyecto para otro tipo de cosas que van a hacer en la vida estoy segura que pues ya les cambio no les cambio el panorama porque tienen confianza en ellas mismas saben cómo llevar a cabo un proyecto y lo que no saben pues lo pueden preguntar entonces bueno eso es lo que yo me llevo y fue lo mejor bueno este yo al igual que mis compañeras realmente me llevo un aprendizaje muy muy grande porque el saber que tú puedes ser una persona que impulsa a unas muchachas a seguir sus sueños es algo muy muy increíble de de decir porque realmente estás impulsando a unas muchachas a confiar en ellas en hacerles ver que su proyecto es bueno encaminarlas y que los conocimientos se van ahora sí que dando por sí solos es algo que es una sinergia que se va dando cuando hay empeño hay cariño al proyecto más que nada y sobre todo hay una decisión de lograrlo porque realmente si ellas se proponían hacer algo lo iban a lograr y era muy increíble ver que estas dos muchachas a mí me inyectaron mucha pila al darme cuenta de que tenía la motivación y cuando a veces yo decía es que carajo yo no sé programar pero yo las apoyo en otras cosas y ellas me decían es que no hay bronca estamos aprendiendo juntas y es algo que dije pues es cierto o sea yo las enseño ellas me enseñan y llevar este camino desde la lluvia de ideas desde encontrar la problemática saber a dónde íbamos a encaminar el proyecto y ya empezarlo a ver lo más como físico posible desde el maquetado desde hacer un un demo de desde hacer unas encuestas de la de la aplicación y ver que es algo tangible algo real y algo que nos va a servir a nosotros como sociedad es algo sumamente gratificante y ver esa cara de alegría y de emoción de las muchachas el día del evento sobre el escenario dando su propuesta su idea y más que nada ese sueño que ellas tienen es como indescriptible realmente yo sí invito a todas las chavas que se interesen a ser mentoras en animarse en hacerlo en fomentar esa confianza en las niñas que sí se puede y que el mundo de las tecnologías no es sólo para hombres y que a partir de esto podemos mejorar nuestro entorno bueno este yo para comenzar me gustaría platicar algo súper curioso que nos pasó como con estas niñas nuestras dos niñas que participaron en el equipo no se conocían yo empecé a reclutar chicas en los alrededores ahí de Aguascalientes de Zacatecas invitarlas porque quería que se hiciera algo grande yo esperaba comenzar con unos cinco equipos dije si van a salir muchas chicas voy a ir a las prepas voy a ir a las secundarias porque quiero que haya muchos equipos que podamos ayudar ¿qué pasó? bueno tuvimos unos percances y con las personas que pudimos estarnos acercando nos decían es que está padre pero como que no tengo tiempo porque tengo exámenes no quiero hacer esto no tengo chance de esto ahorita porque estoy muy pequeña así muchos chavos me empezaron a decir no la verdad ahorita yo no me animo y de tener la ilusión de tener cinco o diez equipos para arrancar ahí en el estado pasó que tenía dos uno en Chihuahua y uno en Aguascalientes y dije ah no yo quería pues bueno asesorar más chicas pero bueno no se puede está bien vamos a centrarnos en estas niñas que están queriendo hacer las cosas al final hubo unos pequeños percances con las chicas de Guadalajara que esperamos el siguiente año estén participando y las dos chicas que quedaron bueno en este equipo no se conocían digamos que nada más era una chava que llegó y dijo yo quiero estar pero necesitamos que fueran un equipo y debíamos incluir a otra chica y fue así como de ah pues yo conozco a alguien bueno una amiga conoce a alguien que creo que le gustaría participar ellas se llevan como dos años de diferencia pero no se conocían y dijeron va llegaron al día del evento bueno que hicimos nosotros para presentar el proyecto se conocieron y dijeron vamos dándole no nos conocemos no sabemos que haces pero aquí le vamos a entrar al proyecto se registraron y comenzaron a trabajar en conjunto eso fue bastante curioso digo también nosotras no las conocíamos a las niñas fue un equipo que salió ahí mismo que empezamos a conocer sabíamos un poquito de lo que hacían en lo general de lo que se presentaron y pues al principio si teníamos como digo algunas expectativas no es que digamos que esperábamos poco mucho de ellas sino que teníamos alguna visión de que podíamos concretar el proyecto que sería difícil claro siempre lo es podemos iniciar lo difícil y lo bueno es terminarlo y no sabíamos que iba a pasar en ese camino al día bueno a los días les empezamos a pedir ideas llegaron como con diez ideas para desarrollar proyectos muy buenos y fue así como de wow estas niñas traen muy buenas ideas fue difícil elegir la idea y justamente cuando decidieron nosotros hicimos una aplicación en conjunto bueno las niñas hicieron una aplicación más bien en la cual se dedicaba a hacer información de sexualidad para la prevención de embarazos en adolescentes que eso es un problema tremendo en Aguascalientes por cuestiones locales de ahí hasta la feria de San Marcos es un factor importante y lo que pasó fue que que las niñas este les pedía un amigo que trabaja ahí con nosotros que les diera como ideas de que podíamos hacer porque no queremos una aplicación que sea lectura porque a los niños no les va a interesar posiblemente leer la información todos creen ser sabios en ese tema entonces llegó mi amigo y les empezó a decir está pues bien la idea por no querer decirles que la verdad no le había gustado nada la idea así de fácil se las pongo y las niñas se desanimaron mucho o sea la verdad es que la persona es un amigo muy querido pero él es muy sincero él es muy muy sincero y yo quise que les diera esa primera experiencia que quizá era muy fuerte y si nos sentimos nosotros mal nos sentimos mal de lo que pasó ese día porque las niñas se fueron muy tristes estaban con ganas de tirar la toalla y apenas estamos arrancando estamos seleccionando la idea y ellas querían hacer eso pero decían bueno es que alguien ya me dijo que no y yo dije no es que no es que les haya dicho que no él tiene su punto de vista y quizá a lo mejor él no sea nuestro público objetivo y empezamos a meterles conceptos ahí fue cuando dijeron bueno ok si este vamos a intentarle queremos hacer esta idea y vamos a buscar de qué manera vamos a distribuir esta información de una manera atractiva y terminamos haciendo un pequeño videojuego que otorga puntuaciones que otorga premios y que a la hora de que hicimos lo que es un demo day con nuestros compañeros y fueron gente un poco más adulta empezó a jugarlo y lo que descubrimos es que no sólo aplicaba para adolescentes sino que la información que conseguimos era tan buena por los maestros que estuvieron apoyando el proyecto que era tan buena la información que hasta gente ya grande nos decía es que esto yo no lo sabía es que aprendí terminaron aprendiendo hasta la gente ya joven adulto de esta aplicación y pues obviamente toda la experiencia fue subidas y bajadas desde que nos sentimos mal porque dijimos les tocó una experiencia muy fuerte para arrancar después de ello pues si tuvimos así como algunas cosas en las que diferíamos Ale y yo queríamos tratar de encaminarlo por una manera que nosotros veíamos al final siempre es la decisión de las niñas pero teníamos así como pues un camino que veíamos o visualizábamos y las niñas veían otro entonces les decíamos bueno tenemos estas dos opciones ustedes elijan la que quieren y al mismo tiempo estamos así como de bueno ya eligieron esto vamos a ver cómo las podemos asesorar y pues algo que fue súper importante es también que el poder equilibrar todas las actividades yo trabajo en dos trabajos ahorita y cuando pasó todo esto fue así como de Dios cómo le voy a hacer para poder continuar con las niñas y pensé que les llegaría a fallar en algunas veces si yo no les dedicaba todo el tiempo y me sorprendieron las niñas porque les dábamos un tema y al día siguiente traían todo les pedimos en tres días que hicieran encuestas nos llegaron con cuatrocientas encuestas y así como de les pedí treinta encuestas y me trajeron cuatrocientas en cuatro días y yo así de wow y ellas hicieron cuestionarios hicieron muchas cosas que la verdad dije wow estas niñas tienen muchas ganas de hacer las cosas fueron como muchas emociones y al final el día que nosotros fuimos a concursar a Guadalajara que vinimos perdón a concursar aquí nos dijeron nos dijo una de las niñas ¿saben qué? pues bueno yo voy a este a me acaban de invitar a Facebook y nosotros así como de no ha sido así como increíble se llevaron la experiencia nosotros no obtuvimos algún premio dentro de lo que fue la categoría pero de todo se aprendió nosotros nos emocionamos como sus mamás cuando fuimos y estamos así como de ya van a subir al escenario ya van a presentar ya todo esto fue una experiencia increíble y te llevas una satisfacción tremenda de poder haber aportado ese granito de arena que quizás sea la decisión para la carrera que ellas quieran tomar que sea algo que les gusta una de las niñas ya estaba estudiando la carrera estaba comenzando y la otra de ellas apenas estaba por ingresar traía como la inquietud no se convencía mucho por tecnologías y con el evento dijo yo me aviento a estudiar tecnologías en la información o licenciatura en sistemas no se en cual de las dos quedo en la autónoma en sistemas computacionales y pues fue algo que ya supo que si le gustaba en el buen momento antes de comenzar su carrera y estaba pues ahora si que muy motivada lleva la experiencia tremenda tuvieron la gran posibilidad de contar con maestros que justamente en el público andaba por ahí uno de los maestros que nos apoyó y que les compartieron la experiencia fueron chicos y chicas que estuvieron trabajando en conjunto con ellos y fue realmente algo una experiencia increíble pues ya ya dijeron todo participen no este bueno yo lo que me llevo de aquí es pues la empatía más que nada yo creo que este tipo de programas así ok este lo que es Tecnovation es un programa totalmente basado en la empatía normalmente uno como adulto te metes en tu círculo estás en el trabajo estás en una cosa estás en otra y no sales de ahí y el poder participar en este tipo de programas te saca de ahí y este se vuelve un reto para ti como como adulto como mentora que te vuelves porque también tienes que investigar este pues tienes que apoyarla tienes que hacer huecos en tu agenda para poder apoyarlos pero tampoco es desgastante o sea no es algo que uy no ya tengo que dedicarle no en realidad nada más son como dos horas y las niñas hacen todo y es lo padre de eso porque pues este tú nada más dices oye este vamos a hacer esto esta semana y ya las niñas llegan con todo y el te contagias de ese dinamismo es para mí es bien padre o sea el estar ahí el compartir con ellas el sentarnos a tomar un café bueno ellas eran malteadas porque las mías eran de secundaria este el grupo se llamaba un breakable team y la verdad no sé es algo que tienen que vivir la verdad te llevas la la satisfacción de que ellas logran algo de que tú también logras algo porque pues al el hecho de que terminen algo se convierte en un reto y cualquier reto te va a ayudar a tu seguridad ahorita ellas ya tienen la seguridad de que lo pudieron hacer no sabían programar ahorita ya están ya una ya está interesada en programar la otra le le gustó más el área de lo que es este plan de negocios todo ese tipo de cosas les ayuda mucho enfocarse a darle un buen perfil a lo que es su vida normalmente a los 12 13 años uno no sabe ni qué quiere y este tipo de programas te ayuda y te da una orientación hacia qué puedes hacer y una de las ventajas de este tipo de carreras lo que es tecnologías de información es de que cualquier problemática es aplicable cualquier cosa sentarte a con ellas a una lluvia de ideas es impresionante porque dices wow o sea que si un sistema de diabéticos que si hay que mejorar esto del tráfico que si ok este unas no sé aplicación alterna para las personas que invidentes o no sé es totalmente aplicable las ideas son inacabables y pues también eso te llevas no de que dices wow vas bien y pues ya ya dijeron todos los demás no pues está padrísimo no me habían contado tanto no bueno si se dan cuenta pues la experiencia va más allá de sólo decir voy y le doy un taller porque Tecnovation primero les da un curso de 5 horas a las niñas para que aprendan a programar las aplicaciones y pierdan este miedo del taller de 5 horas ellas se van con 2 3 aplicaciones y dicen ah no estaba tan fácil estaba ahí nada más que había que manipular la cámara los mensajes mover elementos y es todo pero bueno es para que no quede como en el olvido es por eso que es la competencia es empoderar a las niñas ahora sí que al final lo último fue aprender a programar la aplicación móvil no era esta conciencia de que pueden ayudar a su comunidad a resolver problemas y la verdad es que hay de todo porque son niñas que tienen de 13 a 19 años de secundaria prepa los problemas van siendo diferentes hasta incluso en el estatus social no hay veces que este una niña que no tiene muchos recursos y que se expone más en la calle bueno ellos sus problemas pueden ser más de seguridad no una aplicación para reportar donde estoy en caso de que me quieran secuestrar o cualquier cosa o hay niñas que a lo mejor viven otro contexto y están bueno cuando yo llego a la escuela hay mucho conflicto de tráfico que tal si agilizáramos y hiciéramos carros compartidos para que no hubiera ese trágico y no contaminar el mundo no sé la perspectiva de ellas siempre va diferente pues es desde como ellos lo viven que eso es lo importante eso es lo que le agrega ese valor a las cosas no hay ideas malas en realidad hay que saber colocarlas encontrarles un cliente y saber comunicarles la idea vendérselas entonces si se fijan todas estas niñas hicieron sus proyectos y aquí vinieron las mentoras a contar de los proyectos vendieron muy bien la idea y pues bueno ellas son las mentoras ellas son las que hacen Tecnovation sin ellas no se podría hacer y bueno lo voy a hacer hacia atrás rápidamente ahí más rápido ahí está y bueno cuando las chicas ya después de pasar por este proceso con las mentoras esto significa ir a la final de Tecnovation y ir a competir con otros países Tecnovation son 60 países más de 60 países alrededor del mundo los que compiten esta temporada participaron más de casi 60 en México nada más de 1000 a nivel global este es el año pasado son 6 equipos de prepa 4 de secundaria que pasan el año pasado también llegó uno de México de secundaria este año el 3 y 14 de julio está el equipo de prepa compitiendo contra Kazajistán 3 de Estados Unidos y Nigeria ok entonces bueno eso es lo que viven ellas así es como se juntan y conviven ellas son unas mentoras pero en Tecnovation han pasado alrededor de 150 mentoras casi 400 niñas en 3 años que tenemos en México entonces bueno ahí están las ciudades no pudieron venir todas obviamente pero ellas son el orgullo el equipo nunca las llevo a todas conmigo a presentar pero voy a poner fotos ya y pues bueno no sé público tengan preguntas para ellas quieran saber algo más bueno escuché que a muchas les tocaba grupos de prepa bueno de secundaria y prepa pero también te escuché a ti que tú las estabas reclutando de qué manera les llegan a ustedes las niñas bueno en mi caso fue yo me enteré del concurso y como no era conocido en la zona pues había obviamente que dar difusión nuestro plan de ataque o de trabajo era ir a las prepas y a las secundarias a invitar a las chicas a que se animaran a participar porque a veces lo que pasa con los proyectos es que el desconocimiento hace que no que hay chicas que quieren participar pero como no conocen el proyecto pues no pueden participar las niñas pueden llegar si se dan cuenta y conocen el evento y solicitar a través de lo que es la plataforma una mentora a lo mejor está el grupo de chicas pero no tienen una mentora una chica que les pueda asesorar y se pueden vincular a través de la plataforma para que se emparejen y empiecen a trabajar si tú eres un equipo de mentora si no tienes equipo perdón puedes también vincularte a través de la plataforma y seleccionar proyectos que te llamen la atención para trabajar en conjunto a fin o si tienes tu equipo y tienes tu mentora pues tú puedes ingresar a trabajar en conjunto esa parte hola este tú eres de aquí de Guadalajara ah mira bueno nosotros aquí en Guadalajara lo que hacemos es invitar hacemos una convocatoria y mandamos la invitación a muchas escuelas y hacemos un evento en las oficinas de Oracle y ahí hacemos una noche en la que les explicamos las ideas hemos llevado a los equipos que ganan en años anteriores y ahí mismo hay niñas que ya llevan su equipo dicen yo ya tengo a mis 5 amigas y ya vamos a hacer un equipo hay niñas que llegan solas y es a ver regístrate entonces les buscamos tenemos niñas que vivan cerca o en la misma escuela incluso hay niñas que han estado en la misma escuela pero en distintos grupos y lo de las mentoras pues incluso también hacemos otro evento para que se las mentoras vayan a Oracle y les platicamos todo y así o sea aquí en Guadalajara si hacemos eventos para este tipo de reclutamientos el problema lo tienen las chavas que van empezando que si es es un poco difícil a veces vamos y no nos hacen caso a veces nos dicen si vamos y llegan muchas niñas y ninguna se inscribe es es difícil yo soy la coordinadora entonces el proceso que llevamos es primero ir a una sesión formativa a las niñas también es bueno invitar a los papás para que se interesan y en esta sesión les invitamos a un taller entonces que el siguiente sábado vengan a un taller y prueban programar y ahí pasan 5 horas programando haciendo unas 3 aplicaciones que aparece es para celulares Android entonces ya los descargan pueden enseñar a su familia a sus amigos se emocionan mucho porque mira mi celular hace lo que le dije dije entonces de ahí ya les explicamos más el programa los que quieren se inscriben y de ahí hacemos otros eventos para que las niñas que no tienen equipo encuentran equipo las mentoras y las niñas se juntan y también encuentran sus equipos si hacemos muchos eventos es es padre Hola buenas noches soy maestra de secundaria y de preparatoria me llamó mucho la atención no llegué desde que comenzaron este me encantaría como le puedo hacer para que nos visiten o para que me den una capacitación para para ser para ser mentora de qué ciudad es de Monterrey bueno si alguien se quiere poner en contacto con nosotros bueno tenemos nuestra página de Facebook que es Tecnovation Challenge México o el Twitter o nos pueden mandar un correo a tecnovation.mexico.gmail.com en Monterrey hay una chica se llama Pamela Rodríguez con ella te pondré en contacto ella lo padre de Tecnovation es que suma más comunidades si somos mentoras si sin niñas no hay competencia pero el punto es que en cada lugar donde se desarrolla este programa las comunidades de alrededor se involucran y por ejemplo en Monterrey son las chicas de Women Who Code quienes nos han estado apoyando y solamente bueno y no solamente les dan todo lo que es Tecnovation les continúan dando otro tipo de talleres como ya enfocados a diseño a otras tecnologías de programación entonces la idea es que si no hay en sociedad pues anímense y también organizen ahí ¿no? Tecnovation disculpe en Sinaloa no existe Tecnovation o alguna mentora bienvenida a Sinaloa tienes toda la oportunidad de empezarlo a mí me gustaría iniciar un proyecto ahí con muchachos de secundaria o de preparatoria porque por ejemplo a mí desde preparatoria me dieron clases de programación y hay muchachas que realmente están interesadas y no sé qué es lo que tengo que hacer si dar talleres primero o inscribirme o algo mira como digo la competencia no existe sin niñas puedes convocar a muchas mentoras pues amigas y todo pero y está bien para armar un equipo con el que puedas iniciar la comunidad pero si es necesario que puedas ubicar niñas yo pienso que iniciar la comunidad y las primeras niñas es la parte más complicada es la más compleja si ya tienes niñas perfecto las mejores embajadoras bueno yo traigo ahora las mentoras pero las mejores embajadoras son las niñas porque cuando tú llegas y le dices a una niña oye no quieres aprender a programar aplicaciones y ella es como como dijeron ay no sé tengo cosas que hacer me quiero ir a jugar con mis amigas entonces cuando sus amigas ya están programando aplicaciones móviles es cuando ay pues yo también me voy a unir con ellas yo también lo quiero hacer yo también quiero aprender lo que sabe ella entonces a lo mejor es complicado pero nos ha pasado porque esta competencia tú te puedes inscribir desde cualquier parte del mundo tú puedes competir incluso no necesariamente asistiendo a un evento de presentación porque todo el material todo se sube a la plataforma de Tecnovation entonces hemos tenido equipos en ciudades aislados pero como no existe esta mentoría o este acompañamiento se nos desaniman y ya no terminan o ya no supimos que pasa entonces si tú quieres iniciarlo por supuesto contáctame hola yo el año pasado estuve aquí y vi la plática de Blanca y yo dije ay que padre suena super interesante híjole bueno pues me voy a lanzar porque yo sé de tecnología mi principal motivador era porque yo tengo una niña de 11 años y dije pues de una vez para que se vayan caminando este y entonces lo lo padre fue aquí emocionarme y todo y luego cuando llegué a Querétaro dije y ahora cómo le hago no? entonces mandé un correo porque Blanca dio los correos y es el primer año que Querétaro está participando que nos fue muy bien porque pasamos a la etapa competimos contra México y pasamos esa etapa digo ya no avanzamos más pero para nosotros fue un gran logro porque fue el primer año entonces todas las que estén aquí o todos los que estén aquí porque también tuvimos mentores hombres eso estuvo padrísimo no? o sea no es un movimiento feminista es un movimiento de inclusión que estamos ayudando a las niñas a involucrarse en la tecnología entonces yo les diría es nuestro primer año en Tecnovation Querétaro y le echamos muchas ganas y somos un equipo de cinco personas este involucradas en la organización y todo el show pero si están solitas no importa anímense contacten a Blanca a ay se me fue a María María Maracova y luego le cambio el apellido este contáctenlas y ellas se encargan de hacer la relación entre las ciudades más cercanas o las chicas que estén ahí el chiste es láncense chicas prográmense pónganselo como meta y háganlo sale alguien más alguna otra pregunta no? pues bueno pues este muchas gracias a todos por su asistencia y los invitamos a si quieren formar una comunidad de Tecnovation se pueden acercar con nosotros o invitar niñas a que aprendan a programar aplicaciones háblenles de nosotros y comenzamos la siguiente temporada en septiembre muchas gracias a todos gracias chicas gracias